¿Y hoy no se hubiese ido usted a Miami como hizo Macri? Yo no, yo no. A ver, el otro día discutí con Grabois en un programa hace un tiempo. Me decía vos, que los políticos, que veran en Punta del Este, le digo, pibe, yo sabés dónde voy? Al Cóndor, ahí en Viedma. ¿De qué estás hablando? Yo no conozco Miami. Nunca fui a Miami. ¿Ah? A ver, y tampoco conozco Punta del Este, fíjate vos. He ido en algunos viajes presidenciales cuando me invitaron a algunos lugares de Europa con el presidente, con la expresidenta. Pero no, no, no. Macri, ¿nunca te invitó a Punta del Este? No, nunca me invitó, pero yo tampoco veo tan dramático ese tema. Me parece un tema menor en términos de la decisión personal que tomó de un hombre que viaja, que incluso asistió a una reunión política con otros presidentes. Sí, lo que pasa es que había dicho que hasta que el último argentino no se vacuna, no se vacunaba a él. Bueno, a veces no hay que hablar demasiado. A veces no hay que hablar demasiado. Ahora, lo que dice Jairo, digamos, también es que parte del espacio también decidió irse a Uruguay, a muchos a Punta del Este. Yo no comparto los que están en el Uruguay y hacen Zoom. Movilizate y trabajate. Eso no lo comparto. Pero eso a vos te pasa, de participar en Zoom, que algunos lo están haciendo desde Punta del Este. Bueno, bueno. ¿Pero sí o no? La política está llena de gente estúpida. ¿Pero te pasa o no te pasa de sentarte en Zoom? Sí, me pasa. Me pasa y creo que carecen de autoridad moral. Pero hay algunos que se sienten perseguidos, piden así lo jurídico. Tampoco lo comparto. Pepín Rodríguez y Mono, los principales asesores de Mauricio Macri. ¿Sabés por qué? Porque si vos considerás que sos inocente, tenés que presentarte ante la jurisdicción, ante la justicia. Si la causa es infundada, la causa se va a caer. Lo que no podés hacer es convertirte en un preso político cuando no lo sos. ¿Qué se convirtió en un dirigente en la clandestinidad? No, no lo es. A ver, yo lo que quiero decirte es que Macri está en el país. Si lo citan, tiene que presentarse y se va a presentar. Creo que lo de Pepín Rodríguez y Mono, avalar eso, me parece un desatino. Porque además, no es un guerricero en un movimiento de liberación. No. No lo es. Y además, si hay una causa contra él en un juzgado federal, tenés que venir. Por haber apretado supuestamente a los dueños de Inglaterra para cambiar la ley editorial. No sé los hechos, no puedo afinar. Sí, esa es la... Lo que te quiero decir es que es un hecho de la justicia federal ordinario, digamos. No es... Pero vos decís que hay gente dentro de su espacio que carece de autoridad moral. Como también, por supuesto, debe haber de otros espacios, pero te hablo del tuyo propio. Yo lo comparto algunas visiones. El otro día salió el ministro Dietrich de Punta del Este haciendo un zoom, alentando a los muchachos del conurbano a salir a trabajar por el proyecto. Eso es inconsistente. Yo creo que la política tiene que ir también medianamente con el ejemplo.